Hola, bienvenido. Hola, bienvenido. Esto es Trailerito Fusión. Hoy aprenderemos cómo se maneja este tipo de vehículos. Esta unidad. Caica Roja, año 2010. De 2010 es este carro. De seis cilindros. Ahí como se puede ver. Este es Mercedes Benz. Este es un meche. Vamos a subir para mostrarles cómo se hacen los cambios. Esto se ha mandado a hacer por la pandemia. Este es Mercedes Benz del año 2010. Ahí como pueden ver, la palanca de cambios no tiene numeritos, pero es de seis cambios. Seis cambios. Acá está su freno de mano o brake, como se le conoce. Estos son de la puerta trasera. Esta es la puerta delantera. Y este es el Clapson, ¿no? Que hace bulla. El bullón. Ahí como pueden observar, tiene su radio. Este es de los intermitentes. Y esta es la luz de los faros. Ahí están los botones de... De las luces de la sala. Este es dos. Y este es el panel de afuera, ¿no? Para que se pueda ver la ruta. Bien. Este también se maneja con puro embriague, ¿no? Como se puede observar, puro embriague. Embriague. Freno. Y aceleración. Acelerar. Freno. Y embriague. Nada más. Este vehículo... Se maneja de esta forma, ¿no? Ahí veo la palanca. Solamente son de seis cambios nada más. Seis. Ahí vamos a ver. Piso embriague. Pongo primera, ¿no? Suelto embriague y acelero. Segunda. Segunda. Suelto embriague y acelero. Se le pone... Tercera. Suelto embriague y acelero. Y... Pongo neutro. Y se baja a cuarta. Así como se puede observar. Cuarta. Sueltas embriague y aceleras. Y pasas a quinta. Esa es la quinta. Ahí ya el carro vuela. Suelto embriague y aceleras. Y metes a... Sexta. Esos son todos sus cambios. Seis cambios, mamá. Seis cambios. Kunan, mi... Grima, paya, musa y kichis. Runa, simi, chapi. Que hay carrochataja fabricado con con... 2010. Ya estamos en 2021. Así que ya tienes buenos años. Y... Que hay carrochataja manejana... Saru y cuspa embriague y aceleras. Se llama embriague, ¿no? Embriague. Este es el freno. Este es el acelerador. Aquí hay que salir con kichis. Y no hay que ir a los carros para van. Porque aquí hay ruta. Hay que ir a la ventana y la manta. Hasta Vía El Salvador. Adentro. Hasta Lurín casi. Ruta larga. Como pueden observar. Hay bastantes carros acá. Atrás también. Por todos lados están los celestes, ¿no? Esta es la ruta que es... Más... La más competitiva, ¿no? Acá tienes que correr, sí o sí. Están que se mantienen los carros a media cuadra, una cuadra. Entonces tienes que pisar nomás y ahí está la gente. La gente sale solo, ¿eh? Y toma cualquier... La cosa que sea celeste, todo evitamiento. Y la gente... Se suben pensando que son los chinos. Pero estos en realidad no son chinos. O sea... Ahí está. Edivelto Ramos, dice ahí. Edivelto Ramos. Como se puede observar. Pero lo han pintado de celeste, ¿no? Antes era... El color era este... Amarillo... Verde y blanco. Entonces la gente no subía. Entonces la han pintado de celeste. Y la gente piensa que son los chinos. Y fa... Suben todos, ¿no? En una. Ya. Runa se me chape. Irima payamos ahí quichis. Imaginatas que hay cambio taruana. Ya chachi, ¿qué? Enrique. Saru y embraguita, saru naiki. Embraguita, saru y conque. Primera manchura y conque. Aceleran. Chaimanta. Aceleran. 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 Tercerá. Saron. Aceleran. Cuartápe. Cuartápe. Y ya. Aceleran. Conque. Saron. Aceleran. Embraguita. Quinto. Pichca. Cambio. Pichcar. Saimanta. Saron. Embraguita. Mтересen. que aguanta una y con quien ya está sexta 6 soft apiñar y que nadie cambia y sky 15 agua pizza soft 6 cambios pero que hay carros paván ya mal fuerza hay una corretea como que han caído una hora y apagamos bajo ningún avance se les esté con la empresa acá en edivelto ramos cantarme nuevo perú caja ya cachan que hay una celeste llaman se manda los chinos rique los chinos 3 caja manda caja juju samuro bosa ya piratean ya cuantas cuantas este cuantas empresas está pintado de celeste está el chino que es el original nuevo perú la sigue de ahí esta empresa que es edivelto ramos y hay bosa todos son de celeste así es lo que ya hay una es suscribir a suscríbete y activa chai campana chata y darle like y dale like